Al que viene a acompañar a Sergio López y al cementerio, que gaste cuidado, porque este suele dar mal fario. Quiero decir que venir a ver en Fuenlabrada, la única reclamación que puedan hacer es el cementerio viejo de nuestra ciudad, me parece bastante lamentable. Yo les decía anteriormente que deberían ir a ver la estación del Vivero, de Metro, deberían ir a ver la parcela del centro de salud del barrio del Vivero, deberían ir a ver este magnífico colegio que está hecho por fases, que no va a entrar en carga hasta el año que viene, deberían ver las necesidades de la gente. Es verdad que en el cementerio tenemos alguna dificultad y no lo vamos a ocultar, pero vamos a aprovechar el cementerio para ir a echarse la foto, me parece bastante lamentable, cuanto menos. Decirles que en el cementerio, aquellas sepulturas que se encuentran en mal estado, que las hay, nosotros tenemos la adjudicación de sepulturas antiguas, se hacían a través de concesión administrativa, lo que implica que el mantenimiento de las lápidas son de las propias familias, es decir, tienen la responsabilidad de mantenerlo en buen estado. ¿Qué hace este ayuntamiento? Pues este ayuntamiento lo que hace es requerir a los familiares para que mantengan esas lápidas en buen estado, pero se pueden ustedes imaginar que estamos hablando de sepulturas, a lo mejor de 30 o 40 años, con la antigüedad que eso supone, es decir, el deterioro que supone y la dificultad que tiene para encontrar los familiares y que se quieran hacer cargo. O sea, nos encontramos con tres dificultades, la antigüedad de la sepultura, la dificultad de encontrar a los familiares y que luego esos familiares se quieran hacer cargo. No obstante, yo he hablado con el concejal responsable y efectivamente lo que vamos a plantear es ver inmediatamente aquello que está en peor estado para intentar, bueno, pues hacer un esfuerzo más para que las familias se hagan cargo de ese estado lamentable, que se pueden encontrar esas sepulturas, que yo coincido que están mal, o sea que es evidente que puede haber algunas que estén mal, pero hombre, achacarle al ayuntamiento el mal estado de las sepulturas o hacernos esa crítica, yo creo que, bueno, pues he dado las explicaciones oportunas, pero que si el Partido Popular lo que tiene en esta ciudad es el mal estado de algunas sepulturas del cementerio, me parece que no tenemos alternativa en esta ciudad.